Música Tiene Julieta creo que una voz increíble Me gustó la letra también cuando habla de que somos humanos De que nos es difícil elegir por qué portales cruzar Creo que eso lo sentimos cada uno de nosotros Cuando tenemos que tomar decisiones en nuestra vida La verdad que la música para mí ocupa un lugar muy importante Disfruto muchísimo cantando Me acuerdo mucho de las melodías Y de las letras, de las canciones Siempre que estoy contenta estoy canturreando algo por ahí Y además como que uno siempre recuerda canciones que las fueron acompañando Yo desde mi niñez recuerdo a mi madre tocando la guitarra Que tocaba muy bien y siempre tenía su cancionero a mano Todos cantábamos entre los hermanos las canciones infantiles primero Después otras que ya no eran tan infantiles Nos trató de transmitir el gusto por la guitarra Y la verdad que no salí buena rasgueadora Pero por lo menos sí tengo el gusto de poder cantar Hoy a todas las niñas que se están planteando ser compositoras y creadoras de música Acá en Uruguay Les digo que sí, que se animen Que empiecen a escribir sus canciones desde ahora Que les pongan la música que quieran Que se la cuenten a toda la familia para que les dé para adelante Que a esas familias que las apoyen muchísimo Necesitamos más mujeres que creen música en Uruguay Y estoy segura que si desde ahora empiezan a cumplir sus sueños Van a tener muchísimo éxito Es que nosotros también somos humanos